¿Es tu primera vez usando esta plataforma? Ok, has elegido tu límite de crédito. Aquí puedes seleccionar entre 5.000 y 20.000 pesos. ¡Dios mío! Me pregunto si solicitar aquí afectará mi vida. No, 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 no. Esta es una plataforma legal y regulada, sin cobros violentos, con intereses transparentes y soporte por pagos a plazo. Así que puedes estar completamente tranquilo. ¡Wow! Mi solicitud ha sido aprobada. Solo no quita hacer clic en el enlace que está debajo del video. ¡Ven a probarlo!